Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Pues a ver, van a estar arriba del todo Voy a meterme literalmente por la ventana Toca afitarme, gente, vaya barba de por diosero, tío Sí, me voy a meter por la ventana No sé cómo se llama, gente La ventana no es pa' coñuita Donde suele poner un tío ahí a la derecha metido de XD Pues ahí Vamos a dronear esa zona y a ver qué tal Bueno, en verdad, ¿no? En verdad me puedo meter para la zona de coca del Tiri Pues tal cual, ¿eh? Sí, creo que voy a hacer eso Muy arriesgado, pero bueno Vamos a ver qué ocurre con el equipo y con todo Tengo 2.0, ¿verdad? Sí Vamos directamente desde... Desde Blancas Una granada de impacto Eso no está en arriba, entonces No debería haber notado esa granada de impacto en pantalla Pues sí, sí que están aquí, sí ¿Y por qué notas esa granada de impacto, gente? Su visión se basa en el movimiento, gente Como T-Rex Mierda, mi drone, espérate ¡Hostias! Que hoy va, pues Estaba de locos, ¿eh? Estaba de locos para directamente meterse de ahí ya, tú What the fuck Sin relaciones ni nada, tú Vaya... Vaya magia, tú Vaya regalito para una Maru salvaje Bueno, obviamente No voy a utilizar la Maru Eh, ¿verdad? Si me puedo meter el tirón de aquí, ¿verdad? Sí Segundillo Ah, si no, no Si no era esta Sí, gilipollas, tío Era la otra Era allí La primera vez que me meten esta Pero no, no quería Vale, va a ser esa, gente Era esta de aquí Agotamos un poquito ¿Ahora, ahora? Ah, uno muerto, ¿no? Puta mierda El puto que me comía entero, ¿eh? Joder, unos puto blancas Bueno, white Pensaba que ya El de blancas no iba a venir ya por ahí, tío La verdad Pues nada All inside, cero Nada Nada El típico jugador Que no tiene ni puto del mapa Y se pone a piquear todo Acabo de ver la cámara Se queda totalmente quieto Tío, en serio Otra vez, por favor Déjame de meter con esta clase de jugadores Please No voy a decir nada Porque literalmente es para decirle ¿Qué estás haciendo? Están los tres dentro Y te pones a piquear todas Desde la planta uno, tío Vale, falla todas Venga, falla todas El de abajo tiene que sudarle Literalmente Tiene que ir a por el de arriba ya Agual van Joder, vaya pelea, tío Menos mal, tío Tiene que haberle dejado vendido a mi compañero Te lo digo en serio Se mata Se mata Se mata Se mata Joder, vaya pequi Tiene una cámara, tío Throw can No, tío Literalmente Si no tiene No se puede ver las habilidades de la gente Tiene que tener todas Trampa Boom Tiene granadas cegadoras No, si Yo estaba viendo Digo Claro Digo Que habrá tirado Si no llega a entrar al punto Ay, nada, gente Olvidamos a Maru Bueno, más hasta abajo ¿Cómo estás YouTube? ¿Cómo estás YouTube? ¿Cómo estás YouTube? ¿Estás gay, really? Este tío es tonto O sea, este tío me dice que eres un gran game ¿Este tío es tonto o qué? El pedazo de anormal este, tío Me conté este tipo de gente O sea, es decir Eres un pacu de cuidado Eres un matado de la vida jugando No te digo nada Vale, por el juego Ahora te pones aquí a insultar encima de que tal En este caso, obviamente, lo hice de forma despectiva Tal cual, obviamente no lo voy a decir de forma normal No, no, es de forma despectiva Basurita de gente, tío Ay, qué asco de gente, verdad Qué asco de ser humano Mira, gente Dice Dice que es inútil Dice que tiene un drone en el inventario y no lo tira Tenía Drones, es que no lo sé, la verdad No lo he visto No lo sé, la verdad Drones Cegadoras si tenía, no lo sé Y habilidades si tenía, que tampoco lo sé Pero en tuyo que tenía todo Porque el tío Naso absolutamente nada en la partida Podemos ir desde el principal a venir todos desde aquí Ah, me pica el pie Vale, me moleré que entran desde pastelería Pero entiendo que no lo van a hacer, ¿no? ¿Cuál es uno de los pinos? ¿Qué? ¿Cuál es uno de los pinos? ¿Qué pasa? No, pero cuánta gente Vale, ¿quién es? El Luis este Que a saber que me estaba haciendo el Luis Aquí, ¿qué estabas haciendo ese notas durante la partida, tío? Y me ha dicho, en plan ¿Por qué me dices pin? Amigo, es oro ¿Qué coño sé si te bajas en las putas infos del mapa? Los carlots Swinside, ¿ok? One outside Swinside Fuse ¿Ok? Este tío, ¿qué está haciendo otra vez aquí? ¿En serio? ¿Qué cojones de pavo? ¿Qué notas más ridículo, loco? Voy a recargar Uh, el fuce va bien, ¿eh? Just wait, fuse, ¿ok? No puse Fuse is inside, ¿ok, guys? ¡Oy! No tienes... Otra vez esta, tío Este más pelmazo que nada, tío Venga ya, hombre, pesado Otra vez para atrás Me han visto, me voy Que por dios, cero Que por culero, tío ¿Cuál es el corredor? El último corredor, tal vez Sí, sí, está outside ¡Hostia, buena esa! Sí La última fuera, estoy seguro Ok No puse, no puse No puse, no puse No puse Sí No puse Mira este, mira este Oh, nice ¿Estás retardo? Sí, es retardo, no te preocupes Vaya pedazo de Paco Luis este, tú Lo siento mucho Pero voy a ir a por él a muerte Está cual, ¿eh? Cualquier cagada que haga Voy a ir a muerte con él Más que por hacer gilipollas Si realmente pierde Y se pone por el chat A decir Eres un gran gay Gran gay O pedazo de gay No sé qué Pero, tío Realmente es para que te pegue en la boca Que da puta ronda Oh, Dios santo No tiene cagadoras Pero tiene drones Tiene habilidad Tiene todo Para tirar Pero el compi Creo que ha sido la norma, ¿no? Al final Ha tirado algo No sé si ha sido una cagadora No sé qué ha sido, la verdad Me voy con un Sledge Más sencillamente Full Sledge Ha tirado la vaina esa Y lo que pasa a mucha gente Que tiras algo a la puerta de Aruni A la puerta de Surya Y lo que ocurre es que Pues tienes que esperar unos segundillos El no esperado Se ha comido el impacto de eso Más un cascan que había O sea, lo ha hecho un buen destrozo Nah, este es un mal player Punto Mal player Tanto a nivel de juego Como a nivel jugador Tal cual, ¿eh? Como jugador no sabe perder ¿Te lo matan? Ah, pues eres gay, tío ¿Qué es eso? Loco ¿Estás plantando tu equipo? Lo he jugado muy agresivo aquí, ¿eh, gente? Contra el Wamai Es literalmente esperado A que se quedara sin balas O a que no se esperara Le he hecho uno Le he vuelto a hacer otro Espera un segundillo Aquí en el tercero ya me mete a tope Van a jugar a Clash igualmente ¿Cómo es posible que este Apareciera con nosotros aquí Y haya acabado directamente aquí Campeando durante toda la luta? Ahora demuestro el poder extraño, amigo Le mete un Fuá Un Fuá Va a ser que hay alguien por aquí Vale, le voy a caer el copio Me dice que es mi hijo, ¿verdad? Ahora se me cumple Ah, para aquí vas imposible Bueno, para el imposible Vale, vamos a ir por el tercero igualmente Voy a intentar encontrarla No sé dónde va Vale, mi copia me tiene que estar Cubriendo la derecha Tengo que caer a los 12 de pastelería, ¿vale? Eso tiene que moverme Porque eso me va a alertar que te cagas Han matado al Fuá Está en segunda planta No lo he visto, tú, el perro No sé si hay alguien aquí, eh Ah, es una puta nomás, tío Oh, chuta conmigo Venga, Zero, venga, conmigo Venga, que le falla a este, tío Falla todas Por favor, lo matas Vale, lo mata Vale Es clase, Zero, push, por favor Window, 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 you're right Yeah Yeah Nice Last, maybe inside Charoni Oh, boy Estoy fallando a muchísima gente Para no más estoy pendiente a... A mí, mierdas Sí, 30 minutos Fran juega en el equipo también Está inside, Capi, ¿vale? Capita, ven conmigo Vamos a ir a una pequeña A través de la barra A través de la barra Tres para uno 15 segundos Tipo más que de sobra Push, Zero, go, go, go It's on your right, Zero, go, go Please, Zero, run, please You're right, come on Zero Me voy a cagar en tu puta madre En serio, ya Good job Tío, lo del Zero Lo te lo digo en serio Es para que puto desista el juego ¿Sabes qué ha pasado, gente? Bueno, no Es una basura Lo siento, es una basura La verdad En el momento que dice Cualquier cosa Me da todo el permiso Decir todo Dios What the fuck El Zero es el típico A ver Que luego dice Easy sin haber sonado No, no, si es que lo va a decir Lo aseguro que lo va a decir Y después de haber visto esto Que lo vais a ver en un minuto Lesión me ha pillado Vamos arriba, ¿verdad? No sé Son estas cosas Si hubiéramos perdido esta ronda Me hubiera cabreado Utiliteado Mood No por haber perdido como tal Sino por la situación De ver a este tío Sabiendo Que está en punto Se lo estamos diciendo Ya, ok A ver si le abro rotacionita Y aún así no hace nada Se come una granada O se come un A saber que coño se ha comido La verdad No tengo ni puta idea Y se va para atrás El pedazo de la normal Con 5 segundos que quedaban Como un pelo, coño Oh, tenemos espopeta con este No, no Lo ha hecho literalmente El capitão Creo que era Punto Lo ha hecho Porque el 0x Que tenía la posibilidad De hacer ese sandwich Para que la Aruni No estuviera mirando Al mismo sitio Pero no, es así Pobre de Muchas gracias Gracias por ser Compañero Vale, me gustaría Quedarme en piano Vale, no creo que sepan Atacarlo Es decir No creo que sepan No tengo nada De Jager y tal Pero bueno O sea, de seguridad Pero bueno No hemos cerrado esto Pero sin más que he hecho Cerrar cosas Porque no hay nada Cerrado Tío, tal vez sigas ahí Para que te maten ¿Qué haces ahí todavía? ¿La cual, eh? ¿He repelado uno, no? Ahora sí, vale ¿Me da tejado? Blanca, voy a ir blanca Un segundillo Vale, él también me ha decidido ir Yo, por más que nada Para tirar El mochi es un pedazo De frack Porque te caga tú No quiero tirar Los blancas como otro Porque ya hay uno abajo Vale, pues mira Si esto se queda ¿Por qué han cerrado esto? No sé No sé No se acercas No se acercas ¿Por qué? Por favor ¿Sabes por qué? Eso no es bueno cerrarlo Porque entonces el enemigo Solo tiene que mirar Allí, aquí O esta parte Está arriba todavía, ¿verdad? Vale, pero en principio No van a entrar, eh Yo lo digo yo Porque van a poner otro Y voy a tirar otra canal de impacto Wow No me lo creo No le voy a romper la carga A ser gilipollas Vale, estoy muerto, gente Eso sería una cantada mía Otra pieza totalmente cerrada Bueno, hay cantada mía, gente Me ha pasado lo que le pasó al palo El otro día matando a la osa ¿Vale? 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 Porque yo, por ejemplo Le tiraba aquí la granada Porque encima He tirado las dos granadas mal Pero horribles, eh La primera me he pegado Contra el puto borde Y la segunda Le he pegado Dentro de esto En vez de salir por fuera Para que le rompiera Nada Es una puta mierda basura Que está haciendo Ay, Dios santo Bendito hermoso Vale, aquí sí que Aquí sí que sí Una puta mierda La verdad Me voy a comer Porque vale Cochina, cochina, cochina Me cojo un lesión Ah, lo hice como meme ¿No? Entiendo No sé Un poco que hice La verdad Vale, aquí nos siguen Abre dotación Vamos a suponer Que de momento No lo sé Vamos a ver Qué hacen ellos ¿Quién es el caíz? El pavo este, ¿verdad? Está reforzando Sí, vale, sí Vale Se puede dejar A ver, de momento Vamos bastante bien Lástima que Esto esté Nada más que comenzando Pero bueno Voy a cerrar aquí, gente Vale, falta un refuerzo Para la de trampilla De Freezer con el otro ¿Va a ir alguien? Sí, vale Buscamos drones rápidamente Buscamos drones rápidamente No hay nada Volría quedarme aquí Pero hostia Que hay que reforzar Ha reforzado No entiendo Ahí va Si yo me quería que ver Cogiendo un guamai Para quedarme aquí Gente, sí Le polla, tío ¿Qué hago aquí, coño? Realmente No tiene mucho sentido, tío Que me quede aquí defendiendo Sin que haya guamais Me quedan, creo que Cinco Contando Esta ¿Son en jackal? Ok, cheque Eso, o sea En principio Me la guanchoteo Pese a que era jackal Pero en el momento que se ha visto Digo, ya está Vale, aguantamos Aguantamos aquí, ¿vale? No creo que me vaya a entrar aquella Tengo que mirar un segundo y llego En formación ¿Sus ventana? Vale, estamos dos Para no sé cuántos El todo del otro lado está abierto Necesitamos un flanqueo No, no, no Es... Es mejor En realidad, este todo El flanqueo está abierto ¿Están flanqueando? No, 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 no Defuse, defuse, defuse Defuse, defuse Defuse, tengo guay No, 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 no Ok Oh, nice Vale Creí que él Que él defusara, ¿vale? Vale, creí que él defusara Porque así yo lo podía hacer Teniendo un poquito de tiempo ahí, ¿sabes? Para no exponerme y tal Es decir, mi primera intención Era matarlo Porque eso implicaba El morir En el camino Let's go Vale play Muy bien, ¿eh? Pero vamos, por parte del video Este es un paquetón Sofía Vamos, por parte del video Vamos, por parte del video